La ayuda financiera fue muy importante para mí porque me ayudó a estar seguro sobre mi futuro, a no preocuparme por la falta de dinero, y gracias a eso pude graduarme de Cuesta y enfocarme al 100% en mis clases. Todos los estudiantes, incluyendo Dreamers, independientemente de sus ingresos, califican para recibir asistencia financiera en Cuesta College. Así que asegúrense de presentar una solicitud. Nuestro personal amable y servicial está listo para ayudarle, para que su enfoque sea en su educación. ¡Gracias!